Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Casa Fácil SB, tu canal de bienes raíces en El Salvador. Hoy nos encontramos en Valle de Tuscania, donde conoceremos esta hermosa y moderna residencia que cuenta con 1,018.29 barras cuadradas de terreno. La residencial está ubicada sobre el kilómetro 16 que conduce al Puerto de la Libertad y se encuentra rodeada de montañas, específicamente a 900 metros sobre el nivel del mar, y cuenta con un clima espectacular. Aquí en Tuscania tendrás un centro comercial donde encontrarás restaurantes, farmacias y muchas cosas más, pero sobre todo algo muy importante, y es la seguridad las 24 horas del día. En estos momentos estamos frente a la entrada de la residencia, y mientras tanto amigos, les pido que se puedan suscribir a este canal de forma gratuita. Solo recuerden activar la campanita de notificaciones y también ayudarnos con un me gusta en este video. Al ingresar tenemos este pasillo que funciona como recibidor y nos permite tener privacidad de toda la casa. Luego subimos estas gradas y tenemos la primera habitación donde tenemos un espacio muy amplio. Además amigos, aquí tenemos una terraza con una vista espectacular. Luego tenemos el baño con ducha completo totalmente privado. Además, en esta habitación contaremos con aire acondicionado. Amigos, también es importante mencionar que nos encontramos a solo 5 minutos de San Salvador y a 15 minutos de las playas de la Libertad. También esta residencia cuenta con solo 5 años de haberse construido, así que tendrás prácticamente una casa nueva. Amigos, ahora estamos en la primer sala, y en otro momento veremos la segunda sala, así que quédate hasta el final del video para enterarte de cada detalle. En lo personal, a mí me gusta muchísimo esta área porque aquí puedes recibir a las amistades. También aquí contamos con baño y ducha completo. Y como les decía, esta área es increíble porque mantienes la privacidad de tu familia y con tus amigos puedes estar aquí de forma tranquila. Y si necesitas hacer una reunión casual, disfrutando de unas bebidas, lo puedes hacer en esta terraza. Y puedes aprovechar esta vista espectacular. Y la verdad amigos, los atardeceres desde esta terraza es todo un espectáculo natural. Ahora desde este ángulo podemos notar los acabados de la residencia. El piso es de cerámica fina tipo madera, barandales de hierro con finos acabados y una amplia ventana corrediza de vidrio templado. Ahora seguiremos con el recorrido y llegaremos a un área que está siendo utilizada como estudio. Pero también te recuerdo que puedes escribirnos en la cajita de comentarios qué te está pareciendo esta propiedad. Es importante para nosotros tu opinión y así seguir subiendo este tipo de videos. Y bien, en esta área contamos con un espacio bastante amplio, con aire acondicionado y además tenemos acceso a esta área verde que nos puede permitir relajarnos y tomar aire fresco para seguir trabajando. También podemos notar los acabados de cerámica y el tipo de puertas con la que cuenta esta residencia. Amigos, ahora a un costado encontraremos una estancia de entretenimiento totalmente independiente y que cuenta con una puerta de vidrio templado con acceso al exterior. También en esta área contaremos con aire acondicionado. Otra de las ventajas de esta residencia es que cuenta con un vecindario muy tranquilo, además de tener mucha privacidad, ya que cada residencia tiene una cierta distancia considerable entre cada una de ellas. Ahora amigos, frente a nosotros se encuentra la sala comedor en este espacio totalmente abierto. Al fondo se encuentra la cocina que veremos en un momento. Además, aquí contamos con puertas corredizas de vidrio templado y la verdad amigos, me encanta que esta casa tenga estos espacios abiertos con conexión al exterior. Ahora tengo la curiosidad de saber a dónde nos llevan estas gradas, pero acompáñenme para conocer más de esta propiedad. En lo personal, me gusta muchísimo y si a ti también te gusta puedes ayudarnos con un like en este video. Y recuerda también suscribirte a este canal, solo asegúrate de activar la campanita de notificaciones. Y bien, podemos notar que este es un segundo estudio. Aquí contamos con aire acondicionado y un espacio amplio, pero sobre todo amigos, en total privacidad. También es importante mencionar que todas las puertas de la casa son especiales, ya que están construidas para aislar el sonido. Ahora rápidamente volveremos a la parte de la sala comedor y mil disculpas por dejar a medias estas imágenes, pero como podemos notar desde este ángulo veremos esta otra terraza que está justo frente a la sala comedor. Y también desde aquí tenemos una vista espectacular. Ahora amigos, vamos a entrar a conocer el área de cocina. Por cierto, la cocina está integrada a esta placa de granito en forma de U y eso nos permite tener una especie de desayunador. También cuenta con finos acabados y por supuesto aquí también se aprovecha muy bien la vista. Gracias a estas amplias ventanas, así que puedes imaginarte estar aquí preparando tu desayuno y disfrutar de esa taza de café y a la misma vez disfrutar de todo el paisaje y todo dentro de tu casa. Amigos, me imagino que se estarán preguntando por el precio de esta propiedad. Recuerda que no solo estás adquiriendo una casa, también estás comprando las diferentes amenidades y por supuesto la tranquilidad y exclusividad que esta residencial te ofrece. El valor de la inversión es de 595 mil dólares y si necesitas más información puedes comunicarte al más 503-6007-9641. Te voy a repetir el número, más 503-6007-9641. En este momento bajaremos por estas gradas, también podemos notar que cuenta con cerámica tipo madera, al igual que la terraza que vimos hace unos momentos. Ahora amigos, estamos en el área de servicio y aquí mismo se encuentra la lavandería. Amigos, esto es algo muy bueno ya que nos permite tener privacidad entre las diferentes áreas. Por último llegaremos a este estacionamiento trasero y podemos notar que la propiedad cuenta con dos accesos. Y bien amigos, si les interesa esta propiedad recuerden que pueden comunicarse al más 503-6007-9641. Les volveré a repetir el número, más 503-6007-9641. Y bien amigos, gracias por haber visto este video. Aquí les dejaré más videos de propiedades en venta aquí en El Salvador. Soy Alex Hernández y les agradezco por haber visto este video. Te deseo miles de bendiciones y nos volveremos a ver en el siguiente video.